Bueno, gracias a un convenio que hizo la institución con la Universidad Pontificia Bolivariana recibimos un televisor Full HD de 50 pulgadas más 20 sillas universitarias excelente material, la televisión nos va a servir para el trabajo y mejorar las prácticas de aula las sillas muy buenas, muy bonitas, de buena calidad con esto sabemos que va a mejorar la parte académica, la disponibilidad del estudiante van a estar más cómodos porque realmente son sillas cómodas, son amobladas Bueno Joana, ¿esto en qué convenio? ¿en qué consiste el convenio? El convenio es en coprestación de servicios, la institución le está brindando digamos un espacio le facilita un espacio a la UPV para ellos brindar ciertas charlas o capacitaciones que necesitan ofrecer a la comunidad de Puerto de Río Bueno, ¿quiénes se van a ver beneficiados con esta donación? Toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, docentes todos vamos a estar beneficiados ¿Y llega en buena hora esta donación? Que sí, que es súper buena hora porque por ejemplo en la sede de La Milla estábamos faltos de silletería algunas estaban en mal estado en cuanto a la televisión, también llega buena hora porque digamos si tenemos unos computadores pero somos una institución que va creciendo y a veces no nos da abasto entonces necesitamos otras herramientas para digamos que todos los estudiantes de cada una de las aulas desde preescolar hasta bachiller tengan acceso a las nuevas herramientas tecnológicas ¿Listo? ¿Sí ven? ¡No!